Bien, nuevamente Carlos y a toda la audiencia, seguimos nosotros sobre la calle Río Ipané con Avenida de la República. Este es uno de los costados del Congreso Nacional, específicamente por donde salen los vehículos. Ustedes tienen el portón justamente de salida vehicular ya protegido, el portón por la gente de la Policía Nacional. Vinieron los cascos azules, también los uniformados de rango regular y están protegiendo esta salida que es por donde usualmente se retiran en sus vehículos particulares los diputados, los legisladores y aquí enfrente de los policías, los manifestantes que están haciendo en este momento una ronda, una especie de discusión o charla motivacional de por qué ellos están luchando en estos momentos. Y es contra la ley del autoblindaje que se trató esta tarde, que se está tratando hasta esta noche justamente en Cámara de Diputados y ellos piden que esta ley sea enviada al archivo, que este proyecto de ley sea enviado directamente al archivo porque dicen que la Constitución Nacional en donde habla de la pérdida de investidura se puede aplicar de manera directa y no es necesario ninguna ley nueva para poder retirarle sus fueros a los diputados que estén con problemas en la ley y bueno, obviamente están muy enojados también por lo que ha manifestado esta tarde noche el diputado Hugo Ramírez del Partido Colorado. Expresiones de mucha indignación aquí entre la gente respecto al diputado, quien ellos señalan que está teniendo una actitud corporativista, prácticamente llamó la ley de autoblindaje como una ley de compañerismo para que no haya juzgamiento entre los propios miembros de la Cámara de Diputados y bueno, la gente actualmente muy, muy indignada sobre ese punto, estuvimos conversando con ellos, vamos a acercarnos justamente para escuchar su opinión sobre ese tema a la gente, vamos a ver si podemos conversar con algunos de ellos. Aide, ¿cómo toman lo que dijo Hugo Ramírez esta tarde? Prácticamente llamó que la ley del autoblindaje es una ley de compañerismo. Compañerismo, totalmente ridículo, una aberración, este mamotreto que ellos realizaron y hoy día se están blindando, se están blindando, hoy día no permiten que le llamemos autoblindaje, dicen que es una ley de compañerismo también entre ellos, pues qué bárbaro, ahí demuestran que ellos trabajan en bloque, trabajan autoblindándose. ¿Qué es lo que piden ustedes, aplicación directa de lo que dice la Constitución? Aplicación directa de la Constitución del artículo 201 de la Constitución Nacional, que basta con la reglamentación interna de la Cámara de Diputados para la aplicación. Hoy en día hay diputados que deberían tener pérdida de fuero y pérdida de investidura. Totalmente. A Portillo lo habíamos pedido ya hace dos meses y hoy día hemos presentado el quinto urgimiento para el tratamiento de la pérdida de investidura, pues consideramos que el artículo 201 debe ser de aplicación directa. Esta ley de autoblindaje es una dilación que ellos están creando para evadir la pérdida de investidura de Carlos Portillo y pasarlo para años siguientes. Nosotros exigimos que sea tratado ya dentro de este periodo parlamentario, que no se pase para el año que viene. Bueno, ya son las expresiones que ustedes pueden escuchar en este lugar, compañeros. Siguen ellos aquí frente al portón, se están organizando y según nos dijeron, las movilizaciones van a seguir en los próximos días. Nosotros, cuando la información lo merite, volveremos a estar con ustedes.